Ya llegó Ya llegó Ya está aquí Ya está aquí Ya estamos listos Ya estamos listos Para que la gente Se entregue al sonido Que despierta movimientos Esto es DJ Yoli La chica del sabor Request lines are open Request lines Ciudad de Querétaro, México Ciudad de Querétaro, México Nació la voz que conquista El señor Juan Oropeza Lugar donde nace la idea Stockton, California USA La idea que hace realidad DJ Papillon La voz que conquista Damas y caballeros Y todo público en general Sean todos ustedes Bienvenidos A este gran evento Un evento Que te divertirás Al máximo Con la música versátil De DJ Papillon Y esto es todo lo que primero soy La La